¿Qué es el Instituto Universitario Europeo de Florencia? En la empresa trabajé en las áreas de finanzas y marketing, en la administración pública desarrollé diferentes actividades directivas en presidencia y en economía de la Generalitat de Cataluña y en el mundo académico he sido director de programas MBA y profesor de la Universidad Pompeu Fabra. El Instituto Internacional de Postgrado ha puesto en marcha el área Global Executive Education, el nombre ya es toda una declaración de principios. Global desde una doble vertiente, por un lado geográfica con una vocación de internacionalización y por otro lado global desde un punto de vista disciplinar porque queremos trascender las disciplinas tradicionales del management para incorporar una visión más integradora. Y Executive, porque nos dirigimos a ejecutivos, a managers, a gente con experiencia, con un claro sentido práctico y afrontando problemas y situaciones actuales. La oferta formativa que estamos diseñando tiene como objetivo proporcionar unos sólidos conocimientos fundamentales para desarrollar la actividad directiva. Ahora bien, no es suficiente con conocer las áreas funcionales de la empresa. Además, hay que ir más allá y saber cómo interrelacionan cada una de las áreas de la empresa entre sí. No basta o no es suficiente aplicar modelos preestablecidos. Hemos de ser capaces de trascender las disciplinas de la empresa para saber capturar el mundo de los negocios en toda su complejidad. Por último, y en relación a los objetivos, quisiera destacar dos aspectos más. Por un lado, nuestra oferta ha de ser capaz de incorporar nuevos temas, temas emergentes, como el liderazgo, la ética, la sostenibilidad. Y por otro lado, desde el punto de vista metodológico, hemos de ser capaces también de innovar, introduciendo simulaciones, juegos de rol, trabajo en equipo y, sobre todo, basar la formación a través de casos resueltos. Global Executive Education nace inicialmente con dos programas de una larga tradición en la UOC, el PDG, Programa de Dirección General, y el Máster en Gestión de la Calidad y la Innovación. A estos dos pronto se le añadirán dos más, el Executive MBA y el Global Margin Management, este último un programa de dirección de marketing y ventas. Además, en los próximos años queremos ampliar nuestra oferta, por un lado, incorporando nuevos MBAs. En este sentido, estamos preparando un MBA social, con un claro enfoque a la innovación y la emprendeduría social, y por otro, ampliar nuestra oferta Executive con programas cortos y más especializados. Las empresas están sometidas a fuertes presiones para explorar nuevos conocimientos y explotar conocimientos existentes, para convertirse en organizaciones del aprendizaje, para maximizar la innovación, la creatividad. Muchas veces estos retos no se pueden afrontar dentro de los límites de la empresa, de ahí la necesidad de trabajos en equipo, grupos de trabajo a distancia. En este sentido, el modelo educativo de la UOC es un valor importante. Os espero a todos en el campus virtual.